Creo que en Argentina hoy, fundamentalmente, tenemos que cubrir cuatro puntos críticos. Primero, establecer un orden monetario, fiscal y cambiario como base de toda la acción. Segundo, luchar contra la pobreza. Tercero, integrarnos a América Latina. Y finalmente, atender el federalismo, es decir, el desarrollo del interior, tanto con su potencial productivo como de infraestructura. De esta manera, creo que vamos a ir dando respuesta a lo que por mi lado le llamo el desafío intergeneracional. Tenemos que ir a una estrategia sustentable entre las generaciones presentes y futuras. Y estimo que estos puntos son muy importantes. Por eso, mezclar la esperanza con el federalismo sintetiza una actitud interior de ver críticamente lo que pasa y mirar el futuro, pero pasando por el interior.